Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Hoy vamos a sembrar el mal con Broly Super Saiyajin Super Saiyajin Broly Dragon Ball Super Estamos con Broly Super Saiyan, obviamente esto sí que, sí que, hoy sí que toca mod Hoy sí que toca mod de Dragon Ball Z Kakarot Y vamos a sembrar el caos con Broly Antes de empezar el vídeo me gustaría darle un saludo a ByGaming, el último suscriptor de canal de Twitch Y a Marco Calix, que es el último seguidor del canal de Twitch Si queréis aparecer en este vídeo lo único que tenéis que hacer es darle al botón de seguir Y apareceréis en el vídeo sin ningún tipo de problema Vamos a lanzar combates con Borory Con Borory Vale, vamos a ver qué tan fuerte es este Broly Tenemos bomba de energía, Kamehameha oscuro Ojo, eh Pues me mola el Kamehameha oscuro ¿Qué queréis que os diga? ¿Transformación tenemos alguna? No No Vamos a intentar sembrar el mal, eh El caos El caos con Borory Borory-san Como siempre chicos podéis darle un buen like a este vídeo Porque creo que se lo va a merecer Vamos a ir por las diferentes zonas Mirando a ver qué... Olo, 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 olo El reto de los 10.000 El reto de los 10.000 es un reto que consiste en... Uy, vale Es un reto que consiste en lo siguiente Este año vamos a intentar A intentar llegar en Twitch En Instagram Y en Twitter A los 10.000 seguidores Para ello ¿Vale? Necesito a toda la Saiyan Squad Necesito que todo el mundo que esté viendo este vídeo Tenga el esfuerzo de Crearse una cuenta de Twitch Seguirme Que seguirme es gratis ¿Qué narices? De seguirme en la cuenta de Twitch Como estaba diciendo Para llegar a los 10.000 Somos 8.000... 8.130 creo que somos Luego Podríais seguirme En la cuenta de Twitter Que también somos unos 8.000 y poco O 7.000 y poco Y finalmente Podríais seguirme En la cuenta de Instagram oficial Que esa la hemos reiniciado Teníamos casi 5.000 seguidores Pero la hemos reiniciado Y actualmente somos Bueno, tenemos una cuenta nueva Actualmente Si tiro la bomba de energía ¿Qué voy a hacer? Actualmente somos unos 1.070 seguidores Ahí os enteráis de cuando subo vídeo Y toda esa historia ¿Me funcionará? El evento especial con... No me lanza el finish en el turbo No me lo lanza, no me lo lanza Uf, creía que me lo iba a lanzar, eh Si me lo lanza sería brutal Si me lo lanza sería brutal Pero creo que... Creo que no lo va a lanzar Bien, vamos a mirar otros... Otras zonas, ¿vale? Ya que... Que esta... Pues está muy bien Vamos por el mapa Mira, me gustaría ir a la Kame House Me gustaría... Estaréis viendo errores en el vídeo Es porque estamos en el modo debug ¿Vale? Sale error, 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 error Estamos en el modo debug Es un modo en el cual Podemos ver los archivos Y gracias a esa visión de archivos Hemos conseguido Poder enseñaros El DLC de... De Dragon Ball Super Broly Mira que hay... Aquí hay tres... Dos o tres fotos, eh Mira a Kurilin Mira a Kurilin Está muy guapo este Broly Está muy guapo este Broly La verdad Muy, muy guapo Si voy a Roshi ¿Me va a decir algo? Nada Se nos ha cerrado el juego Se nos ha cerrado el juego, gente Pues bueno Montando el caos con Broly Quiero que me digáis ¿Qué os parece Este Broly? Es un vídeo un poquito cortito Pero que si le dais al botón de like Sería realmente genial Vamos a intentar conseguir El reto de los 10.000 En Twitch Que creo que podemos hacerlo Si os ha gustado este Broly Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y activar la campanita No quiero que este vídeo Sea de 10 minutos Quiero que sea de menos Y quiero que estéis disfrutando Del contenido Y pronto hablaremos De los DLCs Del Dragon Ball Z Kakarot ¿Vale? Aparte de eso Tengo pendiente también Subir algo de Xenoverse 2 Que vamos a estar haciendo en Twitch Y también tengo pendiente Subiros el Super Dragon Ball Heroes Que lo tengo hoy un poquito abandonado Y la verdad es que quiero Jugar al Super Dragon Ball Heroes World Mission Muchas gracias por haber estado conmigo Muchas gracias por haberme visto Y nos vemos en un nuevo vídeo Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Gracias!